Muy buenos días, señorías. Se reanuda la sesión. Continuamos con las preguntas dirigidas al Gobierno conforme al orden remitido por el mismo. Preguntas dirigidas al señor presidente del Gobierno. Pregunta del diputado don Pablo Casado Blanco del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. Señor Sánchez, usted llegó al poder en una moción de censura basada en una mentira y dando lecciones de ejemplaridad. Ahora que la Audiencia Nacional acusa de tres graves delitos con agravantes de género a su vicepresidente, ¿por qué no le cesa en vez de protegerle a través de una fiscal general del Estado socialista? Y explique por qué amenaza a toda España con una reforma a la polaca del Consejo General del Poder Judicial que liquidaría la separación de poderes y la independencia judicial. Mientras no retire ese atropello legal, no hay nada que pactar. A mí no me presiona nadie y menos alguien como usted. Hasta que no rectifique, acudiremos al Tribunal Constitucional, a las instituciones y tribunales europeos. Así que no pongan en riesgo los fondos de reconstrucción por atacar nuestro Estado de Derecho. No busque falsos culpables, porque su ministro estuvo en un consejo que se atrasó en su renovación dos años y el Partido Socialista bloqueó la presidencia del Constitucional cuatro años. Si prefiere volver a la legalidad, apoye la propuesta de despolitización judicial que registramos esta semana y expulse del proceso a Podemos. No permitiremos que meta de caballo de Troya contra nuestro sistema constitucional a un partido imputado que arremete contra el juez, también contra el máximo que imparte la justicia en su nombre, el rey, y también que defiende a batasunos, a independentistas y a dictadores bolivarianos. Me puedo entender con Podemos para aprobar un ingreso mínimo vital, pero nunca para que jueces y fiscales estén a sueldo de Iglesias y de Monedero. Esto lo dijo usted hace cuatro años. Cumpla por una vez con su palabra y cese al señor Iglesias. Señor presidente del Gobierno, Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, señor Casado. Una semana más, un pleno más, otra retaíla de insultos y de provocaciones. Yo no voy a entrar en esa dinámica, señoría. No vamos a entrar en esa dinámica, señoría. Yo voy a responder a su pregunta. Y su pregunta es si confío o no confío en el vicepresidente segundo. Le digo claramente. El vicepresidente segundo y todos los miembros del Gobierno tienen mi más y absoluta confianza. La mayor y absoluta confianza por parte de la presidencia del Gobierno. No le diré más, señor Casado. Este es un Gobierno que no tiene ni procesados, ni condenados, ni imputados. A diferencia de cuando ustedes gobernaban con siete ministros procesados y tres ministros condenados. Señor Casado Blanco. Usted tuvo que cesar a señor Huerta y a señora Montón apenas semanas de llegar después al Gobierno. Usted tiene en el Gobierno a Calviño, a Duque y a Celá con sociedades patrimoniales instrumentales para evadir impuestos. Y usted tiene a tres consejeros de los ERES, a la señora Calvo, a la señora Montero y al señor Planas. Usted tiene a un secretario de Estado de Turismo imputado por corrupción. Y ahora tiene a un vicepresidente al que se le acusa de tres graves delitos. Pero usted siempre tira la piedra y esconde la mano. Como va a hacer mañana, que no tiene el coraje para venir aquí a defender el estado de alarma que ha impuesto en Madrid. Señor Sánchez. Usted no viene aquí a explicar por qué en autonomía es que gobierna la izquierda con mayor incidencia de contagios usted no hace nada. Y, sin embargo, a Madrid le cambia hasta los requisitos que ya reconocen esa mejoría la Organización Mundial de la Salud. Usted ha mentido todo el tiempo. Miente con los 60.000 fallecidos. Miente con los informes ocultos de seguridad nacional. Miente también negando el plan B que le hemos ofrecido desde hace meses. Retire ya el estado de alarma, señor Sánchez. Porque, si no, su soberbia, que es la expresión de lo que le falta y no de lo que tiene, le bajo una mala pasada. En Europa ya ven a este país como un estado fallido, pero si equivocan, el único fallido es usted como presidente del Gobierno. Señor presidente del Gobierno, silencio, por favor. Silencio. Gracias, señora presidenta. No entraremos en sus provocaciones en absoluto. No lo vamos a hacer, señoría. No lo vamos a hacer. Sí le diré, señor Casado, que usted, que habla tanto de la Constitución y defiende tanto la Constitución, podría empezar por defender el artículo 24.2, que defiende el derecho a la presunción de inocencia de todos y cada uno de los españoles. Le diré, señoría, que ustedes deberían defender la Constitución, pero son un partido que, cuando está en la oposición, defiende la Constitución a medias, en función de si le convenga o no le convenga a su señoría. Bloqueo al Consejo General de Poder Judicial, bloqueo al nombramiento del Defensor del Pueblo, bloqueo a la renovación del Tribunal Constitucional. Y así le va la democracia española, señoría, cuando ustedes están en la oposición. Desde que usted lidera el Partido Popular, señoría, el Partido Popular ha dejado de ser un partido de Estado. Es un partido antisistema, es un partido que no cumple con la Constitución. Así es, señoría, así es. Usted lo que ha hecho, señoría, es arrastrar a su partido en la estrategia de una oposición crispada, provocadora, que es lo que está haciendo la ultraderecha en este país. Tanto es así que, a días de la moción de censura del señor Abascal, no sabemos qué va a hacer el Partido Popular. ¿Votar a favor? ¿Votar en contra? ¿O ponerse de perfil? Señor Castado, se lo digo, rectifique, medite, antes de que sea muy tarde para usted y para su partido. Pregunta del diputado don Santiago Abascal Conde, del Grupo Parlamentario Vox.